de malacateco con rubén silva el guardameta que hace el servicio entregó bien allá están buscando a sánchez buscando avanzando en velocidad tiene el avance bueno por parte de la formación del cuadro de malacateco la tocaron en corto ya está buscando bien con este que nelson andrade abriendo por la punta se la devuelven a jorge sánchez sánchez con la pelota tocando en corto la jugada es buena con josé ochoa ochoa se da la media vuelta buscando acompañamiento para venir el centro la pelota al área peligroso el cabezazo el disparo no 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 ¡Gracias! No entra el tiro penal Entonces en este momento El número 7 del Deportivo Estapa Será quien lo cobre Autoriza el árbitro y ¡Gol! El número 7 del Deportivo Estapa Será quien lo cobre Autoriza el árbitro y ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Peces Vela! Las inscripciones para el ciclo escolar 2023 ¡Inscríbete ya! La pelota con David Chuk Ahí está David tratando de quitarse la marca No ha podido Si te has fijado Esa marca es bastante férrea para David Kelvin Ramírez Dona con contemplaciones Le pegó fuerte la pelota Que recupera Pepe Salazar Para el equipo de Estapa Ahí viene Pepe Tiene David Chuk Vamos a ver qué hace Levantó el centro La pelota arriba Cano con la testa ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcelo Ferreira pone el 2 a 1 En el minuto 30 Lo comenta Rubén el Coco Baeza Ahora aparece el colombiano Marcelo Ferreira Ante un cabezazo ahí Buscado por Johnny Cano Vamos a ver qué hace Levantó el centro La pelota arriba Cano con la testa ¡Disparo! ¡Gol!